Trap 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 Trap, Will Trap 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 Trap, Trap Cθηcker kilómetros de Rocco el finza de Rocco el pro director La nueva religión, yo soy la nueva era El responsable de que ustedes se cayera Apartamento, frente al mar, lo tengo de pecera Y el Sauer, dice el directo de la nevera Se ve vida chinga como en pro Yo soy un hijo de punta, punto com En el VIP, soy Donald Trump La música es el papel del regalo Pero ese regalo hay que revisarlo Si tiene música voy a usarlo, el evangelio voy a anunciarlo Si este código no puedes descifrarlo Es por estar consumiendo conejo malo Que el padre malo proteja y que el hijo lo bendiga Aquí se hace lo que yo diga Que el padre malo proteja y que el hijo lo bendiga Nosotros no somos iguales, nosotros sí somos reales Por más que tú tires, que huele y que jale Con Cristo ese pleito no sale La gente quieren creepy, 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 creepy Con la baby quieren cus, 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 cus Pero estás falto de contenido Y hablas de cosas que nunca has vivido, yo Dome posible que lo tuyo, uh, bacanería y avería Dicen que tienen pistola Y tiembla cuando venga una patrulla Mi ami sin labro ni wey Nos vamos a switche, aunque me fiche Me tiran pero soy un piche Hueva loca que me la chiche Yo matando y tú mirando en la pliche Ningún género musical es malo Dime quién eres tú para condenarlo La música es el papel del regalo Pero ese regalo hay que revisarlo Si tiene música voy a usarlo El evangelio voy a anunciarlo Ese código no puede descifrarlo Por estar escuchando al conejo malo Un PR es ilegal, yo firmé la ley Fumando como Snoop Dogg y Whisca Sueltas gata quieren cus, no quieren frisca Sueltas de un batón como el de la brisca Lo que le creces es el ego Yo no te vine a ofender, na' Vine a montarte la pura Que yo no soy redimido Pero no canto basura Por ser un trastornador Andan buscando a Natán Morir en Cristo es ganancia Dispárame al pecho Morir es mi plan Cuando muera yo no sé pa' dónde voy Si pa'l cielo o pa'l infierno me quedo donde estoy Mi cara o el mañana solo pienso en hoy No voy a cambiar a ser que soy Si este código no puedes descifrarlo Es por estar consumiendo conejo malo Que lloren, que lloren, que vuelvan y digan Los cristianos no están tirando A mí también me dan ganas de llorar Cuando escucho los que están zumbando Ya saben que aquí no hay nada personal Por sus almas seguimos orando Pero alguien tenía que decirle que le bajen 100 Por qué se están pasando Soy un todoterreno Terreno Vine a arrancar la semilla del veneno Veneno La caja del trap se ve linda Pero hay que cambiar de relleno Relleno Pariseo no quiera frenarme Que yo no soy el de desenfreno Soy un emisario con una misión aprobada por el Nazarena